He perdido una perla, la he perdido en el mar Es una perla hermosa, que no puedo encontrar He perdido una perla, la he perdido en el mar Una perla preciosa, es una perla hermosa, que no puedo olvidar He perdido una perla, la he perdido en el mar Es una perla hermosa, que no puedo encontrar Y a Dios solo le pido Rendido ante un altar, que me devuelva Cuba Porque Cuba es la perla, que he perdido en el mar Es una perla preciosa, aquí te canto He perdido una perla, la he perdido en el mar Es una perla hermosa, que no puedo encontrar Y a Dios solo le pido Rendido ante un altar, que me devuelva Cuba Porque Cuba es la perla, que he perdido en el mar Oye usted, que he perdido en el mar Ay, que he perdido en el mar Y a Dios solo le pido